Y a cantar un precioso canto es ya la bariza Trabajemos hermanos por Cristo que la lucha ya terminará Y a cantar Usa tus manos conmigo Adóra al Señor Adóra al amor a tu pie Y adorá al Señor Aleluya al Señor Y trabajemos hermanos por Cristo Que la lucha ya terminará Y llevo pierde hacia el fin Cristo mismo nos va a colombar Oh hermanos Aleluya al Señor Aleluya al Señor Adóra al amor a tu Dios Adóra al amor a tu Dios Adoraremos todo el Señor Prepara tu voz conmigo por favor Trabajemos hermanos por Cristo Que la lucha ya terminará Y la lucha ya terminará Cristo mismo nos va a colombar Oh hermanos Y la lucha ya terminará Y la lucha ya terminará Adóra al amor a tu Dios Y la lucha ya terminará Y la lucha ya terminará